Un nuevo vídeo de Stambleguise y hoy vamos a hacer escondite con Exigame Mix Suscribíos a su canal que os lo dejaré en la descripción Bueno, ya te has puesto la skin ¿Ya te has puesto la skin? Pero no, que tú tienes que ponerte la skin del bot ¿Y pisadas también? Todo de bot, porque si no te descubro ¿Y los botes también? Pues a ver, si no los usas Has cortado un vídeo, ¿no? Pues no Venga, te invito ¿Ya te has puesto la maldita skin? Vale, jugar Vamos a ver, si te he encontrado, te tengo que pegar un puño de fuego Venga, suscríbete Suscribíos todos ahora mismo Mira, lo pongo aquí Sus-cri-be Espera Sus-cri-be-te A ver A ver ¿Cuál será? Yo me escondo Que no, que tienes que esconderte entre los bots A ver, es que ya sé quién eres Es que estás aquí No Que no le voy a dar Toma No No le di No Pero ya sé quién eres Vale, gente Tocó El nuevo mapa Así que Yo voy a jugarlo A ver si le consigo pegar este Ahí está, se ha muerto Te has muerto También ¡Ah, sí, es verdad! Entonces, he ganado. ¡Bien! Vale, la definitiva, la definitiva final. ¡Ay! Ya me he caído. Bueno, ya que estoy, pues voy a hacer el truco de la sandía. Y este mapa, la última vez que lo jugué, no sé, ¿desde cuándo fue la verdad? Porque es que con las partidas personalizadas, solo he ganado. Ahora me toca esconderme a mí, porque no le he dado, pero sabía quién era. Obviamente. Bueno, venga. Ahora, me pongo la skin. Oye, ¿estás vivo? Sí. Vale. Tienes que ponerte uno especial. Voy a poner primero esto. Cuando, si no me has pillado en la primera ronda y no sabes quién soy, cuando estemos donde la gente que se elimina, no puede, te tienes que cerrar los ojos. Porque si no me ves el nombre. Voy a poner esta skin y las pizadas me pongo estas. Obviamente. Bueno, no, me voy a poner... ¿Qué skin me podría poner? Eh... 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 Es... No, esta no. Esta. Venga, te... No te metas, amigos. Eh... Te invito. Vale. ¿Qué skin eres? Chicos, creo que no me va a adivinar. No. Soy... El... Que llevo una skin puesta. Eh... Gente, suscrí... Suscribíos a mi canal para llegar a los 300, que ya somos 285. Faltan 15. 15. Venga. Venga, a ver. Uy. Ay, no. ¿Ya puedo ir? Sí. Uy. Vamos a ver. Uy, no me va a descubrir. No sabe quién soy. Es... Ay, es que es muy difícil. Si te disculpas tienes que decir que eres. A ver, es que es muy fácil. ¡Hola! A ver. ¿A quién le dices hola? Vamos a ver. Uy, ¿te has caído? ¿Cómo que me he caído? Venga. ¿Quién? Sí. No. No. A ver. Es que... Vamos a ver. Mira. ¡Te he descubierto! ¡Te he descubierto! ha descubierto chicos tengo que poner tengo que disimular mejor así pero si eres que te movías así mucho me he clasificado voy a ir detrás de la meta a ver dónde está a ver venga que se clasifiquen ya ya falta uno me ha descubierto gente eso es porque no le habéis dado el like al vídeo todavía y aquí lo pone y a la perra vale gente ya nos estamos volviendo a meter y me toca buscarle a él así que me pongo la especial venga esta esto así las pisaditas estas que nunca las he usado y animación es ésta venga ya te has puesto la skin venga te invito a ver si logro adivinar quién es a ver vamos a ver vamos a ver cuántos suscriptores tengo ahora mismo no 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 a ver a ver ehm aquí ah tu canal ah 285 ah 285 perfecto perfecto 285 videos ya a ver voy a ver a ver si no me lo creo jajaja es que no me lo creo podría de creer jajaja es que no me lo he dado no le di chicos le he le he descubierto en 5 segundos porque no ha avanzado la velocidad de los bots y porque se ha puesto la misma skin quitad todos es que eres mega intento jajaja aclaro que yo no jajajaja ah me elimino jajaja jajajaja no jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja a ver jajajajajaja jajaja jajajajaja jajaja jajajaja a ver si esta vez no me pilla jajajajaja jaja A ver. ¿Cuál me puedo poner? Este. Pues mira, me voy a poner esta. Venga, te invito. No, esto no. Te invito. Ponte otra skin. ¿Invitar? Ay, no me acuerdo qué skin me he puesto. Baby. Venga, ya te he invitado. Métete. Vale. A la. ¿Te invito esto, eh? A que no lo sabes. Como hayas visto y hayas hecho trampas. Seguro que eres uno feo. Fuego tú. ¿Has hecho trampas? Ay, está muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. Venga, otra vez. Ay, es que se ha muerto esta hora. Ah, no, es mi internet. Que es que estoy en la habitación y aquí no hay nada de internet. Bueno. Que está ahí. No me adivinó. No me adivinó. No me adivinó. A ver, gente. Ha cerrado los ojos. No ha cerrado. Ya puedo abrirlos. Sí. Mamá. Me da mil. Sí. Que los ha abierto. Y si no te descubro, ¿qué pasa? Que gano yo. ¿Y tengo que ligar otra vez? No sé. Voy a ir al azar, ¿eh? ¿Ah, no sé? Ese pañazo. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. A ver, gente. No me va a descubrir. El calvo. No. El calvo está tras mío. Ah. A ver. Me parece sospechoso, ¿eh? ¿El quién? Tú. Un payaso. Pues. ¡Es el payaso! Pues no lo soy. Nada. A ver. Venga. A la siguiente ronda. A ver si está. No voy a mirar. Paco. A ver. Ya puedes. La palabra. Escapado por la mano. La definitiva final. La final. Hay un bot muy raro, ¿eh? El payaso. Eres el payaso. Ya te he pillado. Pero es pegarme. Te he cogido con el corazón. Es pegarme. Te mato. No. ¿Qué es pegarme? ¿Qué es pegarme? Ah. Se ha muerto. Ay. Yo casi. Es que soy muy buena. Me he cogido con el corazón. Pero hay que pegarme. Sí. Vale. ¿Qué hay que pegarme? No. Sí. Toma. No. He ganado. Bueno. Ahora te toca esconderte a ti. Como se te vuelva a ocurrir ponerte el majestuoso Mr. Stumble. ¿Qué hay que pegarme? Venga. Sí, es mejor. Eh. Ah, mira. Tengo alguna en el pase. Me pongo esto. Una relleta. El personaje que me pone me lo pongo, ¿eh? Ah. Y si te toca una legendaria. Se ha metido el jeje en ir. No lo voy a invitar porque si no a lo mejor fastidia el escondite. A lo mejor le pega a Lexi Game Mix y yo sé que es él. Te invito. Me uno. Te unes. Jugar. A ver si adivino. Jugar, pero no lo encuentras. Yo creo que sí. Ahora es cuando se ha puesto a la señora Stumble. Suscríbanse por el Among Us. Venga. ¡Super Bowl Scramble! A ver, ¿dónde es? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Eh? Este. No, eras el tiburón. ¡Eres este! ¿Eras ese? No. Toma. Yo te digo. Ah. Yo te digo cuando me te. Y es difícil de ser el bot, ¿eh? Eres el ladrón. ¿Qué te voy a hacer eso? ¡El ladrón! ¡Es el ladrón! He cerrado los ojos. ¡No me he clasificado! Cierro los ojos. ¡No me he clasificado! ¡Me he muerto! Es verdad. ¿Quién eras? ¿Y qué ha avanzado? El este. El que. La chica está. De piscina. De playa. Voy a eliminar esta. A ver. Deja de tener rata al lado tuya y he hecho crótics. Y no me has visto. Vale, gente. Esta va a ser la última ronda en la que me escondo yo. ¿Ganaré o no? Like. Suscríbete. Sí. Sí. Sus. Suscríbete si crees que me va a encontrar. Y dale like si crees que no me va a encontrar. Like. Venga. Ya nos estamos metiendo Stumblewish. Porque me he salido. Porque los dots todavía están por el principio. A ver si era ese. Sí. Era la nadadora. Bueno. Venga. Ponte la especial. Y a ver cuál me pongo yo. Esta. Esta está. Very good, Manuel. Me voy a poner la Dinovit. La Frozen Valkyrie. Vale. Te invito. Invitar. ¿Por qué te pones la especial? No tengo la especial puesta. Estás haciendo trampas. No, no. Es que cuando me envías me pone algo. De que me envías. Y salía un sensei. Bueno. Pues entonces te digo el... Me la voy a cambiar y te digo el código. Partida. Partida. No, no me digas el código. Estoy en el grupo, ¿eh? Yo no puedo ver. Dos, cinco. Si me mandan. Dos, cinco. Uno, ocho, siete, nueve. Desmetió. Yo creo que Ana me descubre porque todos os habéis suscrito ahora mismo. ¿A que sí? La verdad que... Que me voy a eliminar. Logitix. Soy... Alguien. Soy un bot. Venga. A ver qué mapa toca. ¿Otra vez? Ay, en este se me da muy mal. Disimular el que soy un bot. ¿Quién será? ¡Twin! Si alguien te da una patada, soy yo, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Vale. Tiki, tiki. ¿Por qué me has saltado? Wiki, wiki. Vamos por aquí. ¿Ya estoy en una patada, eh? ¿Qué? ¿Quién eres? Alguien. Tienes que... ¿Tienes que cerrar los ojos? ¿Eh? ¿Has cerrado los ojos? Yo puedo ver, tú no. Ya puedes. A ver qué mapa toca. Al huevo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo voy a disimular en este? Eh... ¿Qué hace este payaso? ¿Eso no me ha fascinado en este? ¿Qué de un payaso? No sé. ¿Tienes que cerrar? No. Cierra los ojos. Chicos, todavía no me ha descubierto. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Si gano, todos tienen que dejar un like. Tenemos que llegar en este vídeo a cinco likes. A ver... A ver... ¡Ting! 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 TG! ¡Ting! 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 ¿Y por qué lo sabes? ¿Seguro que eres tú el viejo este? ¡Ay, gente! ¡Qué malo! Me ha pegado dos veces. ¡Ay, ahora te he visto las que es! ¡Eras desde que veo dos veces! ¡No! Bueno, gente, aquí se acaba el vídeo de hoy. Y dejen like si quieren más vídeos como este. Y adiós.